Excelente viernes, 26 de noviembre para todos nuestros oyentes. Día mundial de no compres porque te vas a ver la madre con Black Friday. Bueno, es broma, es Black Friday. Y la pregunta del día, primero que nada soy Diego Garza, conmigo está el bomber. Buen día y bueno, ya de regreso. Ahora sí de regreso. Y la pregunta del día es, ¿qué porcentaje de la población mundial es dueña del 45% de la riqueza en el mundo? Que es bastantito. Y ahorita vamos a llegar a ese tema porque vamos a hablar de tres temas hoy. Primero, pues algo que se hizo noticia obviamente a nivel nacional. El nuevo nombramiento de la posible gobernadora del Banco de México. Y luego vamos a pasar ahí a un tema de una compañía que se está dedicando a vender fracciones de arte, pues democratizando prácticamente el arte que se llama Masterworks. Y luego ya cerramos con unos temas un poquito más complejos de NFTs y cosas de gente millennial. Y pues bueno, comenzamos con la historia o la noticia de Victoria Rodríguez. Victoria Rodríguez Ceja, que en teoría estaba este güey de Arturo Herrera, ¿no? El que iba a estar ahí enfrente, o sea, que se debía haber quedado en el Banco de México, pero ahora es que un cambio de 180 grados del presidente. Y hay mucha preocupación en los mercados y en los extranjeros porque sienten que puede perder su autonomía el Banco de México. De hecho, casi nunca platicamos de economía, pero este rollo sí es medio importante, ¿no? Sí, bastante. Pues yo he visto cómo afectó el tipo de cambio. Exacto. La pura noticia. ¿Qué es lo que he visto? De repente he leído ahí analistas o güeyes bien informados en el tema y están como que reclamando o levantando la voz de, a ver, en qué momento hoy ha hablado de inflación o de política monetaria o de qué expertise tienen esos temas. Entonces, sí es un tema delicado para el país, ¿no? Sí. Y bueno, hablando un poquito de Victoria Rodríguez, tal cual, ella era la subsecretaria de Egresos. Esto, la noticia de la que hablamos se platicó el 24 de noviembre. Y en caso de Darces, ella sería la gobernadora del Banco de México el primero de enero. Sí. ¿Y cuáles son sus tres lemas o cuáles son las tres cosas que quiere combatir como gobernadora? Uno, dice que va a combatir a la inflación, dice que no quiere tocar las reservas internacionales y que busca cumplir con la autonomía del Banco de México. Que en teoría, pues, una de las cosas más importantes de las que tiene, para lo que se dedica el banco, es una inflación, trata también de que no se dispare el tipo de cambios, este tipo de cosas. Sí. Que, de hecho, con el tipo de cambios, el peso se depreció 2%, agregándole a eso que se está fortaleciendo el dólar. Así es. O sea, muchas veces es, y pasa mucho con el tipo de cambio, ¿no? Que tiene varias variables y son las que pueden hacer subir o bajar. Pero sí fue importante el tema ese y, como insisto, más por el miedo que le mete al mercado, que vaya a ser una... dos cosas, ¿no? Que un lado que sea pejista y que haga estupideces por el lado del presidente y otra la poca experiencia que tiene en esos temas, ¿no? Que eso es algo bien importante. Y, en cambio, Arturo Herrera, pues, era bien conocido por los inversionistas y, además, tuvo ahí varios puestos pesados en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tenía mucho más expertise que lo que tiene esta chava. Que, como dato curioso, ambos, o sea, Arturo y Victoria eran alumnos de Carlos Urzúa y quien fue el primer secretario de Hacienda de AMLO y terminó renunciando por ahí, por diferencias, el mismo, ¿verdad? Y, pues, es un dato curioso, primero. Y el segundo tema que quería mencionar, que es importante, o sea, escuchando la conferencia de AMLO hablando de este tema, dice, no, pues, el propósito, más que nada, es tener también más mujeres en la junta de gobierno. Sí. Y dices tú, a ver, güey, sácame los fundamentos, sácame la experiencia de esta persona. Y, pues, menciona estas tres diferentes cosas. Que ha hecho un buen trabajo, que maneja bien la inversión pública y que no gasta por gastar. Esas fueron así, tal cual, las palabras que usó AMLO. Que, digo, son temas bien delicados y más hablarlos es algo complicado y siempre soy la idea de no opinar en esos temas, pero yo siempre he sido la idea que si son diez chavas o diez hombres los más capaces, pues, no importa que estén variados, simplemente que hagan lo mejor por el país y todo ese tipo de cosas. O sea, por mí que haya, todas sean mujeres las que dirijan estas cosas y son las que mejor van a hacerlo, no me importa. Pero no vas a condicionar un puesto tan importante por género, sino debe ser por talento y el que sea más capaz. Entonces, no estoy muy de acuerdo en ese punto con el presidente. De acuerdo, y, bueno, y, pues, digo, en comentarios en general, digo, Siri, Siri Banamex sí mencionó de que, ok, está haciendo buen manejo, yo estoy de acuerdo con esto. Y hay otros bancos que están diciendo que no están de acuerdo. Al final de cuentas, se vio reflejado en el mercado la reacción general. A ver, y también públicamente le tienen pavor muchos al presidente. O sea, llega un momento que no puedes hablarlo tan públicamente y decir, no, güey, la está regando y cosas así. Y más con lo que mencionaste, que tratan de atravesar las noticias con temas de género y ese tipo de cosas. Y eso, pues, es delicado y como que a la gente le da miedo opinar. Entonces, pues, sí, le dicen que sí al presidente. Pero cuando ves la reacción en el mercado y ves que el tipo de cambio se evalúa, que el peso se evalúa, pues, ahí es un resumen o es lo que opinó el mercado, que no les pareció tan correcta la decisión. Sí, que, digo, no está 100% hecho. A ver, el presidente la propone e insisto, tiene tanto poder aquí en México el presidente que prácticamente es un hecho, pero sí es una propuesta y se tiene que votar y tal. Ok. Bueno, pasando al siguiente tema, ahora sí algo más enfocado a los jóvenes. Hay una compañía que se llama Masterworks que levantó el mes pasado 110 millones de dólares en una serie A y lo que hacen es prácticamente, tienen ahí por medio de datos, es una fintech, identifican el potencial de trabajos de arte, incluyendo artistas como Warhol, y, pues, en lugar de una persona invirtiendo, no sé, 50 mil dólares o 5 millones de dólares en una pintura, traen a cientos de personas a invertir las fracciones de la pintura, y sacaron una carta que me pareció bastante interesante con información en general sobre el arte contemporáneo a nivel global y por qué están haciendo lo que hacen. Bueno, empezando primero que mencionan, y aquí va la respuesta a la pregunta, el 1% de la población tiene el 45% de la riqueza a nivel mundial. Fíjate que no sé si esté bien que lo comente, pero una vez me tocó ir a una cena con personas que conozco y sacaron una piramidita o una grafiquita de una nota que decían que no sé qué tanto porcentaje muy chiquito tenían más de un millón de dólares en el banco. Y cuando me dicen eso, dicen los güeyes, puta, pues estamos entre, nosotros estamos entre ese porcentaje y yo por dentro, madres, ustedes, güey, yo estoy lejos años luz, ¿no?, de tener un millón de dólares en el banco, pero está cañón, ¿no? O sea, ahí en ese tipo, digo, fue hace muchos años, y ahí me di cuenta, pues, que hay mucha lana, ¿no?, cuando dijeron estos güeyes, y que como bien dices, pues, no está repartida entre, tan equitativamente, sino hay gente que tiene mucha lana y así, ¿no? Oye, y siguiendo la carta que manda Masterworks a sus inversionistas, dicen, en promedio, el 1% de la población, el 30% de ellos invierten en arte contemporáneo, y luego empiezan a mencionar que la inflación está en su punto más alto en 30 años, y ni se diga en México ahorita, lo cual ahorita está haciendo que muchas inversiones tengan bajos retornos, y luego empiezan a mencionar, comparándolo contra el S&P, del 95 al 2020, el arte contemporáneo ha generado 174% más rendimiento que el S&P 500, que bastantito, y se espera que crezca un 53% más todo, pues, el mundo del arte contemporáneo para el 2026, y en Estados Unidos, el 86% de los asesores financieros recomiendan arte contemporáneo a sus clientes, entonces, esa es la propuesta de valor que está trayendo Masterworks a sus clientes. En resumen es, por ejemplo, los mortales, no vamos a ir a comprar una pintura de 100 mil dólares, pero ahora, a lo mejor, mil mortales, podemos invertir 100 dólares en una pintura, así como de repente los jugadores que te venden partes de sus cartas y cosas así, en este caso, te van a vender una parte de la pintura. Sí, que es algo que se, pues digo, creo que lo mencionamos en algún otro podcast, pero se está empezando a democratizar la inversión en general, o sea, ya hay aplicaciones en Estados Unidos que también hacen lo mismo con tus inversiones, con tus acciones, este... Sí, o sea, es como un fondo de inversión, al final del día, pues, un fondo, me refiero a que con poco dinero puedes tener acceso a lo mismo que tiene un güey que tiene 100 millones de pesos y cosas así. Sí, oye, pues, está valuada ya en más de un billón de dólares, o sea, mil millones de dólares, está basada en Nueva York, y para, o sea, en cuanto a las ventas, compraventa, todo eso, el 20% de las utilidades va para ellos, más el 1.5% del manejo de, pues, me imagino que del arte tal cual, o sea, de la inversión, y el ticket promedio que manejan es de 5 mil dólares, y alrededor, estiman que sus usuarios inviertan alrededor de 30 mil dólares en su vida. Es una startup creciendo bastante, que esto me lleva al último tema ahora, pues, con los NFTs, digo, estamos hablando de que el S&P 500, digo, lo comparan con el arte, y que el arte está generando 176%, y luego ves a los NFTs generando bastante la novia también. Pero a ver, ¿qué fue primero? A ver, ¿tú por qué inviertes en un NFT? O más bien, te lo voy a dividir. Si tú tienes una pintura, inviertes en la pintura para revenderla, o inviertes por, este, pues, por tener un adorno en tu casa, primera. Segunda, ¿tú crees que el tema de tus NFTs, o cuando compras un NFT, sube porque aprecian el arte de la chingadera que estás comprando, o suben porque, pues, así como me ha pasado, que me habla Diego Garza y me dice que tiene un NFT que le costó uno, y ahorita vale cinco, este, para guardar proporciones, y entonces lo que hace el bombero y dice, ah, chingas, este pendejo compró una madre que vale uno, y ahorita vale cinco, pues, yo, bombero, quiero esa madre, y empiezo a comprar, y yo le hablo a mi tía y a mi abuelito, y se empieza a correr la voz de que estás comprando chingaderas que suben su precio, porque el 95% que los compra, las compra porque suben de precio, y eso provoca que el otro que compre, hace que suba el otro, y así una cadena como pasó, digo, te lo digo, no quiero ser fatalista, no, pero como pasó cuando las crisis económicas, este, te dan un ejemplo que cuando la persona que, cualquier persona te hablaba de una acción, y que no tenía ni idea, o que no está especializada, pues, ahí te empezaste a preocupar, porque podía venir un colapso, este, yo veo que el, que gran parte del incremento de precios, no es por el, por el valor intrínseco de las cosas, es porque Diego Arza, compra la chingadera, presume que sube precio, y bombero dice, pues, yo no me quiero quedar atrás, somos bien envidiosos, compras la chingadera, sube precio, y así, ¿qué tan cierto? O sea, lo que te estoy diciendo, ¿le ve sentido? ¿O crees que, no, güey, todos los que compramos esa madre, vemos que el holograma está bien bonito, y no vas a pagar cinco mil dólares por esa chingadera? Vamos, o sea, seamos claros. Mira, vamos a irnos por partes, digo, me podría meter ahorita diez minutos hablando de NFTs, porque llevo algunos cuantos meses ya leyendo y buscando el porqué de los NFTs, ¿no? En cuanto a por qué invertí en los NFTs, creo que, este, y luego sí que nos echamos un podcast de puro debate, pero creo que gran parte va hacia el, hacia el uso dentro de unos cuantos años del mismo NFT. Bullshit. Ahí te va. O sea, así como decíamos que, o sea, YouTube dice todo eso, que a lo mejor Instagram no iba a valer madre que es puro pedo la aplicación, o que los Blackberries no iban a ser nunca suplidos por un iPhone. O sea, así como vamos, y ahorita lo que usamos hoy día, la ropa, el reloj, lo que sea, todo eso es para show off, ¿no? Sí. Lo que está empezando a hacerse con los NFTs es, pues, güey, a ver, yo no puedo ver en tu casa qué tienes en tu casa, lo ven nada más los que invitas, y lo tienes ahí en tu pintura para enseñarla. Y tú, pero por otro lado, si yo estoy, por ejemplo, verificado en Instagram, güey, y tengo 100 millones de seguidores, pues, no, o sea, yo estoy aquí parado contigo, no lo estás viendo, pero ¿qué ve más la gente, me ve más a mí o ve más mi red social? Entonces, la gente quiere empezar a presumir su arte, a presumir de lo que es dueño en redes sociales con este tipo de NFTs. Ahora, ese es el valor tal cual de... Ese sería el valor intrinseo, o sea, el valor real de la cosa, la exposición que puede llegar a tener esa cosa y el impacto que puede tener con las personas. Sí. Pero en noventa y tantos, todos los que yo conozco que lo invierten lo hacen porque la chingadera sube precio, no saben por qué sube precio. Sí. Ahí te va la otra parte. ¿Por qué sube? Era tu otra pregunta. Sube, perdón, te voy a interrumpir. Mira, o sea, yo siento, no sé si lo leí o me lo... Este... Hay muy poca oferta y hay mucha demanda por los diegos que compran, pero síguele. Ahí te va. Mucha raza. O sea, así como hacemos nuestro análisis fundamental de compañías para ver si invertimos en ellas. Ajá. El análisis técnico, o sea, entre comillas, fundamental en los NFTs se basa en cuatro cosas. ¿En quién están manejando el proyecto? Uno. ¿Quién es el diseñador gráfico? O sea, yo compré un Bricktopia la semana pasada que el diseñador gráfico colaboró con Kanye West, que colaboró con Luis Vitón y la chingada. La comunidad, güey. Tienen grupos en Discord con 150 mil personas, de las cuales 20 mil están activas. Y, güey, creas o no, güey, la raza se está de que, oye, vamos a juntarnos acá en esta parte de Nueva York a echarnos el chalecito, oye, conferencia de salud mental entre la raza, güey. Y todo eso vende. Oye, deja tú. ¿Por qué sube más todavía, güey? Oye, ya tienes tu NFT y te dice el cabrón. Bueno, mi estrategia es, tú tienes dos, puedes quemar a uno para hacer al otro más único. Entonces, lo haces más único y sube el... Güey, es una mamá. Estoy de acuerdo, es una mamá. Pero tienen... Pero todo, a ver, todos los negocios, todas las cosas así fantásticas son ideas muy similares, pero bueno. Y al final de cuentas... Suerte y demanda y... Pero, ¿sabes? Lo que está cabrón también es que... Qué nomada eso. Lo que está cabrón también es... O sea, hago cinco, quemo cuatro, pero ya el que me quedo es único y ya... No, y otros te dicen, güey, el mismo... Y lo multiplica. El mismo creador te dice, güey, a ver, no lo pongas en venta y mientras no lo tengas en venta, yo te voy a dar el 1% de lo que se genere de la gente, de las transferencias que te están haciendo de compra-vende. Entonces, si tú, ah, pues puta, va a haber varios pendejos que están comprando y vendiendo, yo guardé a mi toro o a mi chango que traigo ahí y me está generando utilidades. Y luego ya lo puedes hacer más único. O sea, traen unas propuestas impresionantes de... O sea, impresionantes entre comillas porque están bien pendejas, pero... Pero a ver, lo único... El vato puede hacer mil animales... O diez mil. O cien mil. Y dice, pues nomás es un pajarito, yo bombero. Es único. Porque es el único pinche pajarito y lo venden cinco mil dólares. Y luego ese mismo cabrón que, por ejemplo, allá en donde andaba, me acordé de ese tipo de cosas sobre los artistas porque te vendían una foto con el nombre de... Que le pones bombero. Y la B es Mickey Mouse. Y la O... Y son güeyes que te los dibujan ahí hecho madre. Y son buenos, son artistas, pero te cobran una fracción de nada. Y por qué vale más lo que un cabrón dice que vale más. Porque la gente dice que vale más. El rating del mercado de los NFTs está basado en qué tan únicos son. Y hay plataformas que te arrancan. O sea, todo ir por partes. Y a lo mejor dura un poquito más este podcast, pero ve. Mover por partes. Primero, el lado del creador y luego el lado del comprador. Ok. En el lado del creador, güey, está bien sencillo, la neta, ser NFT. Me metí un video en YouTube y dije, güey, yo voy a hacer mi pinche NFT, güey. Digo, obviamente tienes que meterle más cosas, ¿verdad? Güey, creas diez diferentes. Diez diferentes backgrounds, diez diferentes tipos de gorra, diez diferentes tipos de lentes, diez diferentes tipos de ojos, diez diferentes tipos de narices, güey. Diez diferentes tipos de animales, güey. Lo metes a un código. Código, hazme diez mil diferentes. En cuestión de horas ya tienes ahí a toda tu colección. Toda la mezcla, ajá. Y esa colección, güey, si tú pones los algoritmos o el código en un Excel o una chingadera, en un código, te va a arrojar, este es el más raro, güey, porque nada más el 1% tiene este. Este es el segundo más raro porque nada más el 1.1% tiene este. Entonces, esos rankings son los que ve la gente y es lo que le dan el valor a la colección. O sea, si haces algo bien random, te puede tocar algo así súper que nadie tiene y .01 es único. Ajá, así es como lo manejan, güey. Y luego ya del lado del comprador, ahora sí es... O sea, yo digo, Garza, que compré un Brick Topping, te platico cómo fue que lo compré. Me metí al Discord, platiqué un chingo, oye, nada más a 2.500 personas de las 150.000 personas que están en el grupo van a tener acceso a la preventa y la preventa va a costar 0.8 Ethereum. Pues, güey, habla como pendejo en el Discord, güey, por dos días, güey. Oye, pum, tu nombre cambió de verde a rojo, estás en la preventa. La preventa es el segundo día. Oye, la preventa se vendieron 6.000. Se vieron 6.000 Bricks de 10.000, quedaron 4.000. Oye, venta pública, 4.000. Se vendieron los 4.000 en 90 segundos, cabrón. Obviamente, este empieza el hype. Oye, en 90 segundos se vendieron todos a la chingada. ¿Sabes lo que está, cabrón? Que me estoy matando solo. El pendejo es uno porque no hace eso y no gana dinero con eso. Pero sigo creyendo que son puros borregazos. Sí, pero le están poniendo valor. Pero el pendejo es uno porque genera lana, te lo juro. O sea, sí, cuando dices, ajá, bombero, pero tú no te mamás de lana, por pendejo. Por creer cosas que no. Pero si es, yo que tengo 40 años, me hace un shock bien cabrón en la mente. No quiero saber un vato de 60 o de 70 que le expliques eso y... Y para cerrar, digo, mi Ricktopian, que no he vendido. Si lo hubiera, cabrón, en tres días. Me costó 0.2, se hizo la oferta pública, se hizo el super hype. Digo, me costó 0.08, llegó a valer 0.4. Yo me pude haber metido con mis dos bricks de utilidad 50.000 pesos. No, perdón. Sí, 50.000 pesos así nomás a mi bolsillo como si nada. Pero, pues, estoy holdeándolo. Y ya luego nos metemos ahí un debate. Y ahora tú agarra tus argumentos, yo los míos, y digamos qué tal. Sí, digo, creo que como bien dice Diego, es un tema bastante extenso y... Y nuevo. Y nuevo, y te puede hacer todavía como que el puf en la cabeza de como por qué. Pero yo en conclusión lo que te digo, y lo voy a seguir diciendo, es, pota, si es para hacer dinero y es una oportunidad. Yo sigo pensando que es la papa caliente y te puedes mamar de lana. Y al final el que se quede con las cosas, pues, cuando truene algo, este... Sí. Pero, bueno, a lo mejor, así como en la mañana que más bien... Sí, la mañana que ayer que tuve una nota, este, que hablaba de las bitcoins, pues, llegaron para quedarse. Y probablemente los NFTs también. Y con eso cerramos el podcast de hoy. Tengan un excelente viernes, un excelente Black Friday. Y nos estamos viendo el próximo martes. Saludos. Paz. Saludos.